¿Qué es el Ración de Ferrol? Que pueda ser un rival que venga con esas características, un rival que le gusta tener el balón, que le gusta proponer juego y todo eso hace que podamos ver. Yo creo que vamos a ver un muy buen partido y el equipo se está mostrando con argumentos ofensivos suficientes. Miras las cifras, por ejemplo, de goles, que es una de las cifras que se tiene a valorar y estamos entre los mejores de la categoría. Es cierto que a nivel defensivo el equipo se está mostrando muy sólido y estamos concediendo muy poquito. Entonces, todo eso al final habla de lo que buscamos todos, ser un equipo equilibrado. Lo que me está gustando mucho ya desde el principio ha sido, primero, la continuidad que estamos teniendo en la línea de trabajo y en la línea de club. Yo creo que se respira, sobre todo, estabilidad. Estabilidad y tanto los futbolistas como el cuerpo técnico, la dirección. Y eso, la disposición de los jugadores, está siendo fantástica. Es verdad. Es no solamente lo que veis vosotros, sino hasta los entrenamientos de los lunes. Los lunes suelen ser en los entrenamientos en los que los que no juegan son los que más tienen que trabajar. Normalmente suelen estar, pues, no están contentos porque no han jugado. Es todo muy reciente. Y están siendo de un nivel altísimo. Y eso hace que los que juegan o los que han empezado jugando observen, miren y digan no puedo bajar el ritmo, no puedo bajar el pistón. Y todo eso hace que la competencia sea buena y sana. Eso me está gustando mucho. Eso es verdad. Y eso al final te suele llevar a buen puerto casi siempre.